seguimos aquí señores nos vamos con un artista de venezuela se llama jade o jeep no sé cómo se pronuncia el nombre es la primera vez que voy a reaccionar a él voy a reaccionar porque me lo dejaron mucho en mi caja de comentar el tema se llama dijeron no así que vamos allá venezuela on the building parece que se parece que es el que se está viendo ahí esa playa es por bluetooth esa televisión dijeron no bueno señores tremenda la introducción en la playa con ese sillón ese televisor creo que era philip ese televisor de lo que ya no se están usando creo que era el que se estaba mirando en esas imágenes de un tiempo atrás porque tenía hasta el pelo largo y vaina así que vamos a ver que fracasaría mi misión y nunca contaron con que yo jamás estuve solo porque siempre estuve con dios muchos a mí me dijeron no que fracasaría mi misión y nunca contaron con que yo jamás estuve solo porque siempre estuve con dios señores ese coro está muy bueno y me encantó ese instrumental no sé si él es cristiano no sé si era un artista cristiano no sé pero ese instrumental está muy ápero el escenario de la iglesia estaba bien la actitud que tomó también estoy viendo este este otro performance aquí con muchas luces como una azotea en un techo vamos a seguir que me está gustando el instrumental medio mucho ánimo mucho ánimo mucha vibra buena me dio ese instrumental recuerdo cuando pasaba los días cuando comencé en esta vía todos se reían y nadie creía lo que algún día lograría que ese que esté loco que ahora quiere cantar me acuerdo que me decían y eso mismo que me criticaba no escucha mi música todos los días gracias a dios lo tuviendo cantando tiene como los ojos los ojos cerrados como los chinos vamos a ver aquí creo que está hablando de su superación como mucho artista le bloquean el paso y muchas veces nos ven como loco yo me incluyo porque yo haciendo vídeos raciones muchas veces porque yo lo que estoy loco haciendo va uno nunca sabe hasta dónde uno puede llegar pero uno tiene su meta y sus objetivos me parece que se está relacionando con la música me parece dios y a la mamá mía gracias a todo lo que me quería yo eso es que algún día me dio de comer cuando no tenía comida gracias de pan ahora vengan a mi casa comer y a tomar su cerveza fría y a lo que no creían sientes igual en la mesa que eso papá cuenta mía 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 gracias a la gente estoy viendo ahí que parece que son sus amigos y su familia en ese almuerzo en la playa en la memoria de la playa parece que está hablando de como dije anteriormente de su de su superación en la música la gente mía 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 y gracias por ustedes que estoy y ahora voy por más que ustedes saben yo lo sé de alas que se acabe en mi vida voy a permanecer muy bueno el estribillo muy bueno excelente vamos a ver todo vamos a seguir a mi misión porque nunca contaron porque yo jamás que estuve solo porque siempre estuve con dios muchos a mí me dijeron no que fracasaría mi misión y nunca contaron con que yo jamás estuve solo porque siempre estuve con dios siempre estuve déjenme en los comentarios si él es un artista cristiano porque sé como que se siente déjenmelo en los comentarios ese perfume está muy bien de fondo de colores cada no que usted me dijo me ayudó a mí a crecer y eso yo lo convertí en dinero y lo multipliqué y diga usted que haces tú siendo cliché que todo lo que dice la gente tú lo repites y nunca nada sabes quieres ser pero no eres y eso a ti te duele que por más que intenten tu vida nada podrás hacer y las variaciones de flow que él da también está muy ápero esa cruz no me gustó mucho ese tono púrpura que le dieron ese tono como morado no me gustó esa parte visualmente porque nunca contaron porque yo jamás que estuve solo porque siempre estuve con dios muchos a mí me dijeron que fracasaría mi misión y nunca contaron porque yo jamás que estuve solo porque siempre estuve con dios esta fue mi vídeo reacción de jay me encantó muchísimo lo que fue el instrumental de este tema lo que fue la especie de trivillo que dio y el coro un tema de superación siempre estuvo con dios a lo que dijeron que nunca creía que iba a llegar o lograr lo que él quería lograr nada si te gustó mi vídeo reacción puedes suscribirte a mi canal dejarme cualquier tiempo cualquier tipo de comentario informarme sobre este vídeo que le pareció que ustedes creen que pueden dar cualquier tipo de información que ayude al contenido de lo que acabo de reaccionar y nada señores yo voy por el nombre de félix petróleo fp no sé si te gustó mi vídeo reacción de la vida